hola cómo están bienvenidos aquí a este programa hecho para ustedes aquí mi persona yorimar desde las hijas del cura y lorena desde los hijos de la luz de la divina voluntad estamos aquí para presentarles una nueva serie a ver lorena cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy bueno vamos a continuar la oración en la divina voluntad a la vez pasada hablamos sobre lo que son los giros y hoy vamos a hablar lo que significa fundirse en la divina voluntad será una serie continua que de todo está conectado aunque buenísimo bueno empecemos con una oración mi lore y te deseo los honores sí vamos a hacer la oración para fundirnos en la divina voluntad hemos venido haciendo todos estos programas para que las memorizamos y la damos todos los días en la mañana en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén somos nada dios es todo padre te amamos continúa divina voluntad a pensar en nuestra gente a circular en nuestra sangre a mirar en nuestros ojos a escuchar en nuestros oídos a hablar en nuestras bocas a respirar en nuestros respiros a palpitar en nuestros corazones a moverte en nuestros movimientos a sufrir en nuestros sufrimientos y nuestras almas unidas a tu voluntad sean los crucifijos vivientes y molados para la gloria del padre a orar en nuestros y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra para satisfacer por las oraciones de todos y para darle al padre la gloria que deberían darle todas las criaturas amén en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén listo bueno vamos a comenzar a recordar lo que hemos visto en los programas anteriores hemos estado hablando de las características las de la oración que nos ha arrojado el catecismo hemos hablado de la importancia de la recta intención de tener un corazón atento de tener fe que escribir que Dios nos quiere dar este regalo del don de la divina voluntad y hablamos el último programa sobre lo que son los giros un poco porque es un tema muy profundo decíamos que girar es amar con el mismo amor con que Jesús nos ama que no son fórmulas ni son recetas aprendidas de memoria sino que es una vida bueno hoy vamos a hablar sobre lo que es fundirse y vamos a explicar en preámbulo quiero basarme en este libro para que lo conozcan ok se llama catecismo de la divina voluntad ok del padre pablo patín sanguinado ok es buenísimo bueno acá en este libro quiero basarme es un sacerdote conoce la divina voluntad hace 50 años para que imagín el padre pablo nos dice que la oración en la divina voluntad tiene que ser alimentada por los escritos de la divina voluntad ok o que Dios quiere regalarnos este don que es su misma vida hay un capítulo de donde Jesús nos dice que examinemos todas las vidas de los santos que quieran miramos todo el libro de las doctrinas en ningún libro de ningún santo se habla sobre los prodigios del querer obrando en la criatura y la criatura obrando en el en el mismo en el de Jesús ok así dice Jesús que a lo mejor somos santos que hablan de la resignación de la unión de los quereres pero el querer divino obrando en la criatura y ella en Dios no existe por lo tanto teniendo como introducción estas palabras que Jesús nos dice aquí en la oración del fundirnos no se trata de que nosotros vayamos a leer raciones incluso que Luisa haya hecho o expresiones de Luisa y que tal vez no las aprendamos de memoria sino más bien es de un espíritu nuevo que Dios nos quiere regalar como nos lo dice el profeta Ezequiel Ezequiel el 36 capítulo 36 ok del versículo 26 al 27 donde nos dice os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne así que este modo de orar en la divina voluntad es una actitud del alma nueva que reviste de los mismos modos de orar y de los sentimientos divinos de Jesucristo ok ¿ves la diferencia? si ya no es hacer oración que en un principio hablábamos en el catecismo y citábamos a Santa Teresita que decía que la oración era la mirada del cielo cuando miramos la vida de otros santos pues que nos hablan de ese hacer oración sino que aquí en Luisa la divina voluntad el Señor quiere que seamos oración ok una oración de amor que adora que repara amor que comparte todo con el amado que le da honor y gloria que intercede y que le da las gracias y el amor que lo ama por todo y en todas sus obras mi Lore y para nosotros poder hacer eso la concentración o sea cómo ponerlo en práctica el estar en silencio porque tenemos muchas situaciones en la vida que siempre estamos pensando tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro cómo llegamos a fundirnos de verdad o sea cerrando los ojos y visualizando como leí en el volumen 12 que decía que ella visualiza Luisa Picarreta visualiza a una niña saliendo y yendo a la Santísima Trinidad uno puede cerrar los ojos y visualizar ese mismo esa misma acción por así decirlo concentrándonos y así podemos decir que estamos fundidos cómo podemos llegar a ese nivel bueno sí hay unos pasos que nos señalan los escritos al principio en los primeros volúmenes eso nos habla de la importancia de la paz interior porque la paz la puerta de entrada para que las verdades entren al corazón ok nos habla también del recopil y de la intención por eso en el programa número 3 hablamos del valor de la recta intención ahora vamos a hablar entrar en materia de lo que es es el fundirnos pero básicamente y es roja algunas enseñanzas de Jesús en esta que les decía anteriormente de la el silencio interior lo vemos en el volumen número 1 cuando Jesús le dice a Luisa la primera parte que ese murmullo interior en tu mente impide que oigas más claramente de mi voz entonces silencio interior ok porque así si nosotros no tenemos ese silencio interior no vamos a poder fundirnos ok el segundo es la paz porque cuando nosotros estamos turbados y con todo el mundo afuera dentro de nosotros no vamos a poder entrar en el ambiente divino el tercero es la constancia en la oración de hecho Jesús siempre le decía a Luisa en los volumen número que la la oración continua debe ser muy importante que nunca dejara de hacer sus oraciones habituales y luego como cuarto paso estaba la continua oración que es la que Jesús pues quiere que vivamos y le ha dicho a los santos pero hay otro paso que es el quinto y es la fidelidad y la atención para seguir lo que hace la divina voluntad ahí está la respuesta entonces la atención y la fidelidad en seguir lo que Dios quiere hacer en tu alma porque al final el fundirte es entrar en ese ámbito de la eternidad y seguir lo que Jesús hace en tu alma porque aquí ya vamos entrando un poquito lo que es el fundirnos para que podamos entender porque van a decir bueno lo que tú me preguntabas ahora era uno de los modos de fundirse que era por el volumen 17 pero antes de empezar a eso quiero que veamos la metodología que Jesús usó con Luisa en los primeros volúmenes Jesús le habla primero de uniformar a Luisa a sí mismo y después de ese primer paso de uniformarse Luisa a sí mismo luego le habla del poseerse y el reflejarse ok el uno en el otro ok porque va en proceso después Jesús le habla de la uniformidad con su querer ok y después le habla de la unión para pasar al estado de la consumación en la unidad que es esa parte en la cual la voluntad humana se une a la voluntad de Dios ok para pasar a el fundirse en Jesús entonces fíjense que va un proceso ok entonces cuando ya empieza Jesús a hablar del fundirse es a partir del volumen 12 en el cual Jesús empieza a hablarse de fundirse en la divina voluntad cuando Jesús le dice ven a mi voluntad a hacer lo que yo hago entonces ahí Luisa es invitada a orar y actuar como Jesús en su querer ok repite los actos en el que es divino Jesús quiere que el acto del alma sea continuo de tal forma que ya no sean actos sino vida ok entonces vamos a resumir esto un poquito más práctico ok entonces la primera parte Jesús llama al alma a que llamemos a esa divina voluntad en todas nuestras acciones que eso fue esta oración hicimos ese acto preventivo cuando nosotros hacemos ese acto preventivo de llamar a la divina voluntad a orar en nosotros esto lo podemos llamar como un acto de fundirnos en Jesús ok ok nos fundimos ok Luisa en un principio dice lo hacía de la siguiente manera ella ponía su mente en la mente de Jesús su boca en la boca de Jesús sus manos sus manos en las manos de Jesús y cada parte la iba uniendo con la humanidad de Jesús y Jesús al mismo tiempo colocaba su mente en la mente de Luisa sus ojos en los ojos de Luisa para que ella mire con sus ojos para que hable con su boca es como una unificación y esto lo podemos ver muy bien en el libro de las horas de la pasión ok porque para fundirnos tenemos que pasar a través de la humanidad de Jesús siempre esto es muy importante entonces lo que tú decías de que salía una pequeña niña del alma era un modo en que ella se fundía pero hay que entender que Luisa primero Jesús la llevó a través de la meditación de la pasión de Jesús ok la primera parte fue la novena de navidad cuando ella meditó los nueve excesos de amor de Jesús en el vientre de la Virgen que también vivió una pasión interna en el vientre de María a los 16 años y luego Luisa fue trasladada a meditar en la pasión de Jesús en la vida interior de Jesús entonces cuando nosotros queremos aprender a fundirnos las horas de la pasión es una escuela de oración y el libro de la Virgen María también porque allí aprendemos a fundirnos con toda la vida de la Virgen porque donde está la Virgen está Jesús y donde está Jesús está María entonces a partir del volumen 14 cuando Luisa ya tiene 57 años ok la oración cada vez toma una forma más de giros ok cada vez más amplios y veloces porque si vemos en el volumen 16 16 y 17 ahí es cuando ella comienza a hablar de lo que son los diferentes modos en que ella se fundó funde perdón y por evidencia el confesor le dice que tiene que escribir cuáles son esos modos de fundirse ok en estos modos de fundirse de los cuales vamos a ir hablando para ir aprendiendo bueno cómo lo hacemos en la práctica cómo nos podemos fundir sí es lo que nos interesa también sí bueno pero antes de eso sería muy bueno leer un capítulo de los escritos de Luisa de lo que es el fundirse ok del volumen 17 enero 4 de 1925 ok en materia de fundirse hay muchos capítulos alrededor de unos 10 12 quizás más ok pero este capítulo que es del volumen 17 y ya habla del fundirse de manera más profunda Jesús le dice a Luisa el fundirte en mi voluntad es el acto más solemne más grande más importante de toda tu vida fundirte en mi voluntad es entrar en el ámbito de la eternidad abrazarla besarla y recibir el depósito de los bienes bienes que contiene la voluntad eterna es bastante larguito pero acá Jesús nos está diciendo que cuando nosotros nos fundimos en la divina voluntad ok es lo más grande es lo más solemne es lo más importante de tu vida dice Jesús porque cuando nosotros nos fundimos en la divina voluntad estamos entrando en la divinidad en el ámbito de la eternidad donde está toda la vida de Jesús todos sus actos todos los actos de la Virgen todos los ángeles los santos la Trinidad todos los actos suspendidos de todas las criaturas pasadas presentes y futuros wow vamos a ver el primer modo con que Luisa se fundía para aprender ok bueno en este primer modo porque este es del volumen 17 de mayo 10 de 1925 Luisa dice aquí que ella veía salir de su alma una pequeña niñita y cuando estaba allí veía una luz y entonces ella comienza a caminar sale de su alma dice que en punticas y ve esa luz y en esa luz ve y visa a la Santísima Trinidad coloca su mirada en la mirada de la Trinidad y la Trinidad la mira y toda su fuerza está en la mirada dice que cuando llega allí a la Trinidad ve un vacío inmenso y que se ve en ese vacío que mira a la derecha a la izquierda arriba abajo y no tiene confines entonces dice Luisa que si ella baja la mirada teme porque en esa mirada está toda la fuerza y lo quise volver a repetir porque acuérdate en el primer programa hablamos de la fuerza de la mirada interior ok ¿me acuerdas? sí bueno entonces dice ella que todo esto lo hace mentalmente ok que todo lo hace a través de la potencia de la memoria que es una potencia del alma que la recuerda este momento pero también incluye la inteligencia porque es la que le da la sabiduría ya que todas estas verdades de la divina voluntad ella las ha meditado y la voluntad que es la potencia del alma porque ella lo quiere hacer o sea ella se siente llamada y sigue esa operación de verdad entonces entonces cuando está frente a la santísima trinidad ella adora a la majestad divina esa pequeñita y entonces viene la trinidad y la toma en sus brazos y la alza y le dice nuestra hija la pequeña hija de nuestra voluntad ven en nuestros brazos y como hablar de esto así con palabras pues se pierde tantos matices vamos a ver este hermoso video ok que empieza con una linda canción y luego vamos a escuchar que era lo que Lisa le decía a la trinidad para que podamos junto con ella unirnos a este instante y hacer nuestra esta también oración que este programa también sea oración y que lo hagamos vida amén entonces escuchemos abandónate en mí y con mi amor te protegeré para librarte de perder la gracia y mi divino querer el verdadero abandono en mí es descanso para ti el verdadero abandono en mí es hacer todo por ti por eso cada amanecer repite esta oración santísima trinidad vengo a adoraros a bendeciros a agradeceros por todos vengo a atar a vuestro trono todas las voluntades humanas de todas las generaciones desde el primero hasta el último hombre a fin de que todos reconozcan vuestra voluntad suprema la adoren la amen y le den vida en sus almas majestad suprema en este vacío inmenso están todas las criaturas y yo quiero tomarlas todas para ponerlas en vuestro santo querer a fin de que todas regresen al principio del cual salieron es decir a vuestra voluntad por eso he venido en vuestros brazos paternos para traeros a todos vuestros hijos mis hermanos y atarlos todos con vuestra voluntad y yo a nombre de todos y por todos quiero repararos y daros el homenaje y la gloria como si todos hubieran hecho vuestra santísima voluntad pero ah os ruego que ya no haya más separación entre voluntad divina y humana es una pequeña niña la que esto os pide y a los pequeños yo sé que vosotros no sabéis negar nada abandónate en mí y con mi amor te protegeré para librarte para librarte de perder la gracia y mi divino querer el verdadero abandono en mí es descanso para ti el verdadero abandono en mí es hacer todo por ti por eso por eso cada amanecer repite esta oración que hermoso ahora para nosotros poder concentrarnos y de verdad difundirnos por así decirlo antes de hacer esta oración o fundirnos en este giro cerramos los ojos y decimos Jesús en mi mente Jesús en mis ojos Jesús para luego poder entrar como en un trance y poder vivir esta experiencia más concentrados bueno la palabra trance no sería la correcta ok perdón porque esa zona nueva era perdón 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 no importa bueno mira yo les decía que en un inicio era muy importante las horas de la pasión porque las horas de la pasión nos van a enseñar en esta escuela de oración a fundirnos a Jesús cuando seguimos a Luisa pues el Espíritu Santo en Luisa ok y incluso la oración de inicio nos enseña como podernos irnos fundiendo en Jesús ok al principio podemos leer lo que Luisa nos enseña ok pero les decía en un principio que no se trata de leer solo leer oraciones y aprendernos la de memoria porque es un espíritu una actitud de oración nueva que brota espontáneamente ok y que al principio si tenemos que servirnos de lo que Luisa nos enseña ok tomar posesión de esas oraciones orarlas meditarlas y tratarlas de hacer con el corazón entonces como lo vamos a hacer a nivel práctico tenemos que buscar un momento durante el día como nos enseña el catecismo empezar por lo menos por allí hacer ese silencio interior y cerrar los ojos si nos ayuda porque nos servimos de la mente ok y nos servimos de las imágenes y a través de la mente como dice Luisa todo lo hacía mentalmente podemos usar la imaginación las imágenes interiormente y en este caso pues si yo digo con mi voluntad yo quiero fundirme en Jesús a través de Jesús y te fundes en Él digo quiero entrar en tu voluntad fundirme en ti ya es ya es un hecho si esa es tu voluntad porque acuérdate que todo está en la intención ok ahora lo que pasa es que las personas dicen pero yo no siento nada no entra en trance como tú dices es una palabra la gente a veces espera sentir perdón a veces las personas dicen no es que yo no siento el Espíritu Santo que me mueve y no este es un camino de fe por eso hablamos tanto en la primera charla de la importancia de la fe del que el camino de la divina voluntad la vida de la divina voluntad es un camino de fe no no vas a sentir nada generalmente entre menos sientas tú es más pura la oración ok porque Jesús dice cuando tú sientes un siento fervor es oración con humo a mis ojos pero cuando tú oras sin fervor sin sentir nada entonces es un perfume ok un incienso puro a mis ojos ok ahora si Dios si Dios quiere que sientas en ese acto de deseo de tu quererte fundir y sentirte bonito pues ya lo quiso Dios pero no lo debes buscar porque la oración de la divina voluntad es exenta de interés personal no es para tú sentir bonito para hacer feliz a Jesús y buscar su gloria ok ok bueno entonces cierras los ojos tienes como decíamos tienes que leer los volúmenes importantísimos ok porque hay personas que quieren hacer giros se quieren fundir pero no quieren leer los escritos y entonces recitan frases se las aprenden de memoria y ya creen que viven en la divina voluntad porque le recitan una oración o muchas veces decimos voy a hacer este rosario en la divina voluntad ok o este padre nuestro en la divina voluntad o y resulta que se toma como moda decir en la divina voluntad y decir en la divina voluntad no quiere decir que se ha hecho en la divina voluntad porque repetiste una oración lo que hace que algo sea hecho en la divina voluntad ok es que tu voluntad el don de la divina voluntad esté viviendo en ti o por lo menos lo pides como prestado ese don porque Jesús dice pídemelo como don prestado pones la voluntad de que esa oración de ese acto que vayas a hacer ese trabajo sea hecho en la voluntad de Dios para la venida del reino de Dios para la gloria de Dios y entonces cualquier acto simple un padre nuestro un ave maría un respiro un caminar puede ser hecho en la divina voluntad wow ok bueno bueno saberlo porque yo hago mucho eso o sea de repente yo hago rosario y en cada misterio yo por lo menos digo el misterio lo leo y después digo divina voluntad ven a mí y ayúdame a girar en este momento en que el mamá maría sintió y me voy así pero claro tiendo a invocar a la divina voluntad antes de hacer algo de repente voy caminando y digo ay divina voluntad ven a mí que sea Jesús el que lleve mis pasos y mis pies pero entonces eso no significa que esté viviendo en divina voluntad puedes es que eso solo lo sabe Dios ok porque Dios ve tu voluntad pero si en la medida que tú vas conociendo los volúmenes tu oración va teniendo más potencia y se hace más eterna y inmensa porque el conocimiento es lo que le da el valor a tus actos ok 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 pero si eso que tú haces está muy bien es lo que nos explica Jesús en los primeros volúmenes debemos estar llamando a la divina voluntad al principio es como tú vas en una bicicleta y tienes que pedalear tienes que a veces echarle aceite a la bicicleta para que camine y luego de pronto ya no pasas de la bicicleta pasas a un carro vas más rápido ok y luego del carro pasas al avión ok y luego aumenta aumenta no va al cohete entonces la oración es como un proceso pero al final lo que decíamos al principio ya brota de una manera natural ok toda tu naturaleza se convierte en oración ok entonces un giro sale natural ok Jesús haciéndolo en ti ok 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 ya solamente tú sigues a Jesús reconoces a Jesús en ti en todo y tú lo sigues y tú repites ok brota espontáneamente bueno entonces fíjate que aquí vamos a a poner como unas conclusiones citas ok entonces ¿qué es esta oración de la divina voluntad? es la misma oración de Jesús continuada y vivida por el alma se continúa la vida de Jesús en nuestra alma ¿cuál es el modo? es un modo divino infinito eterno universal y propio del querer de Dios ahora ¿cómo podríamos decir que esta forma de orar es una realidad y no es una ilusión? ok porque es auténtica esta oración en la divina voluntad en la medida en que nosotros nos despojamos de nuestra propia voluntad y por medio de la intención que era lo que tú decías pongo mi intención de que quiero hacer este acto en la voluntad de Dios y de la atención la divina voluntad llega a ser tu vida y ella se hace la vida vida en tu alma tú te vuelves templo de Dios y templo y Dios se vuelve templo del alma la vida real y verdadera es en el alma entonces tú posees algo en la medida que tú lo conoces ok ahora cómo podemos situar esta oración de la divina voluntad en la revelación porque algunos que estarán viendo están diciendo pero esto es como nuevo cómo lo puedo ubicar en la revelación todo lo que nos habla la iglesia y si podemos verlo en el cántico de los tres jóvenes profético cuando los compañeros de Daniel que los iban a quemar ellos dijeron un hermoso canto este era un cántico que expresaba esa oración del Espíritu Santo en el horno ardiente ok ellos comenzaron a bendecir a Dios también lo podemos ver en los salmos el catecismo habla que los salmos son la escuela de oración cuando nosotros vemos la liturgia de las horas incluso las laudes se abre el invitatorio con una alabanza muy linda por toda la creación ahí se ven hermosos giros luego también el cántico de San Francisco de Asís que tenía una unión perfecta con la creación allí también y también en el precedente profético de Jericó cuando se le pidió a Josué que diera seis vueltas en torno a la ciudad precedido por la arca de la alianza que es la figura de María y es el séptimo día que dio siete vueltas fue cuando lanzó el grito de guerra y alcanza la victoria entonces es girar alrededor de las murallas es una prefiguración de los giros del alma wow es increíble como todo está conectado yo siempre hablando sí está increíble como todo está conectado no como tú decías a veces uno cree que esto es nuevo yo cuando empecé a leer yo decía Dios mío pero que es esto todo esto y ahorita que estoy gracias a los conocimientos bueno de Padre Ossi del tío Gabriel el de Lorena pues uno se va involucrando más y va estudiando más y uno dice pero en qué mundo vivía yo que todo estaba allí y uno no sabía nada de nada que increíble ¿no? bueno Dios ha llevado a la iglesia en un proceso y los santos nos enseñan muchísimo pero como decíamos al principio no es nuevo en lo método tiene el espíritu por eso sé que el 36 dice os daré un corazón nuevo un espíritu nuevo y también hay una parte de las escrituras donde dice que Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad entonces va llevando a la iglesia en un proceso de pedagogía y ahorita a través de la divina voluntad que es la plenitud la finalidad para la cual Dios quiere este que se cumpla proyecto eterno de Dios en cual nosotros hemos sido creados para ser hijos de Dios sacerdotes y rey de todo lo creado pero la finalidad de todo esto que hemos estado hablando es que Dios quiere ver al hombre regresar al origen donde lo creó ok que ya hablaremos luego terminando esta serie de los de fundir nos hablaremos de la historia de la divina voluntad ok porque todo está súper conectado ok entonces quiero continuando con lo del catecismo fíjate que el numeral correspondería hoy el numeral 2566 ok para para ver cómo anclamos esta hermosa lección que Dios nos regala de los giros de fundirnos eso nos dice la iglesia perdón el hombre busca Dios o sea Dios por la creación Dios llama a todo ser desde la nada a la existencia aquí hay algo muy importante conserva del deseo el hombre de aquel que lo llama la existencia y que todas las religiones dan testimonios de esta búsqueda esencial de los hombres por lo tanto ese deseo nuestro de conocer a Dios es una vocación que Dios ha puesto en el hombre una vocación universal a la oración porque Dios quiere que tengamos sed de él te acuerdas que hablábamos de San Agustín y Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Dios y en el numeral veinticinco sesenta y siete siete perdón Dios es quien primero llama al hombre ok así que esto es muy importante porque todo esto de la divina voluntad es un llamado de Dios a nosotros o sea Dios es el primero en invitarnos ok y el signo de que te lo quiere dar es que te está hablando de esto porque cuando Dios habla es porque quiere dar y nada de lo que estamos hablando aquí es nuestra opinión personal sino lo que enseñan los escritos la magisteria de la iglesia de la Biblia es la iniciativa de Dios y nos ama que es fiel y quiere que nosotros nos unamos a él a través de esta oración pero entender que esta oración de la divina voluntad Dios quiere que sea una vida que seamos una vida lo repito no es una devoción no son oraciones escritas voy a decir voy a hacer giros y voy a leer las oraciones de Luisa y me las voy a aprender de memoria bueno ese es un primer paso de querer pero lo más importante es alimentar esa vida interior a través de la meditación continua de los escritos para ir alimentando esa vida y pedir a Dios el don de la divina voluntad que es el don por excelencia y que al principio lo pedimos prestado ok entonces en conclusión de este primer modo de fundirse de Luisa lo vamos a tratar de practicar con el video que vimos por lo menos escuchamos la oración vamos a tratar de hacerlo de repetirlo porque el recuerdo produce en el alma una humedad divina y eso es muy agradable a Dios ok y vamos a tratar durante la mañana vamos a ese acto preventivo de estar llamando la divina voluntad en todo lo que hagamos ahora lo vamos a hacer durante el día ok todo debe ser ocasión para fundirnos ok todo cuando voy a trabajar ven Jesús a trabajar en mí ven Jesús a hablar en mí quiero fundirme en ti quiero fundirme mente en la tuya quiero fundir mis ojos en los tuyos para mirar esta situación a través de tus ojos quiero hablarle a esta persona con tu boca me fundo en tu boca para poder hablar con tu boca para rezar con tu boca para hablar con tus labios para que sean tus palabras eso es lo que él quiere ok que continuamente estemos en ese acto continuo de fundirnos ok porque él decía es el acto más sublime y más grande entonces vamos a dejar por aquí próximo capítulo vamos a hablar del segundo modo del fundirnos vamos a hablar de otros capítulos de la importancia del fundirnos porque son muchos y este es un tema bien profundo y entonces los vamos a dejar con esta hermosa canción para escuchar la letra que es tomada de uno de los escritos de Luisa y vamos a pues a escucharla y lo que el Espíritu Santo nos ponga en el corazón amén bueno gracias milores de todo corazón te quiero muchísimo gracias por esta hermosa oportunidad yo estoy feliz porque esto es como una clase de catecismo para mí yo me estoy aprovechando el programa y espero que así se sientan muchos de ustedes sobre todo los jóvenes porque soy una yo hablando de mi experiencia soy una bebé la divina voluntad y tengo mucho que aprender y por eso este programa es muy importante para mí porque si muchos tienen dudas como yo pues bueno aquí estamos para aclararlas y eternamente agradecida con Lorena por lo que hace por nosotros los queremos mucho porque sé que Lorena también está ahí aportando y amándonos mucho también amándolos a todos ustedes gracias de todo corazón aquí los dejamos con este video cualquier cosita pues algún comentario que tengan o alguna pregunta nos los pueden dejar este aquí abajito y con mucho gusto Lorena o mi persona los podemos responder los queremos mucho bye mi Lore te amo hasta pronto bendiciones que conozcas como toda la creación lleva mi te amo escrito para ti y quiero que siempre me correspondas con tu amor quiero ver mis obras impresas impresas con tu amor encontrar en todas ellas tú te amo para mí que tu amor sea continuo como yo tu Dios bendito te amo a ti estrellas griten fuerte hagan resonar mi te amo quiero llenar quiero llenar el universo con mi amor cielo azul llévale mi te amo adiós oh luz del sol lleva mi verso a tu creador a tu creador a tu creador o las del mar murmuren siempre mi amor que mi te amo sea la cadena que te atraiga hacia mí quiero que conozcas como toda la creación lleva mi te amo escrito para ti y quiero que siempre me correspondas con tu amor en todos mis respiros respirando te amaré con todos mis latidos amor repetiré en todas las gotas de mi sangre amor gritaré en mis movimientos amor yo te daré en mis miradas flechas de amor te lanzaré y mis pensamientos como dardos de amor incendio en tu corazón quiero ver mis obras impresas con tu amor encontrar en todas ellas tú te amo para mí que tu amor sea continuo como yo tu Dios bendito te amo a ti y te amo llegué a ti en tu potencia en tu sabiduría en tu amor quiero sellar todo tu ser con mi amor en todos tus actos y en los de mi madre en los de tus santos en la corte celestial fundido en tu voluntad con tu mismo amor por siempre te amaré 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 El Espíritu Santo